¿Qué tal amigos de Claro Música? Nos venimos a platicar con Nora Saera. ¿Cómo estás Nora? Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Qué gusto saludarte. Cuéntanos por favor acerca de este... Tu primer sencillo original, inédito. Claro. La verdad es que estoy muy contenta por este EP que incluye esta canción Se rompió la cuerda. Es una canción que escribió Mónica Vélez y Chucho Rincón Que son, bueno, compositores bastante reconocidos los dos Ambos tienen Grammys, etc. Pues yo estoy muy, muy contenta de interpretar su canción Y también de haber lanzado el EP completo, ¿no? Oye, entonces esta canción es de desamor. Cuéntanos. De desamor, de alguien ardida. Esta canción habla como de que sabes qué, tu orgullo ya no me importa Adiós, que te vaya muy bien, me caes bien gorda. No, básicamente. Exactamente. Oye, a ver, cuéntanos un poquito más por qué la música ranchera ahora Porque de repente ha estado como muy olvidada, son pocos los cantantes rancheros Y tú lo decías también, mujeres menos que quieran incursionar en este género, ¿no? Claro. Pues yo la verdad creo, en mi opinión, que el género del mariachi se olvidó mucho tiempo Porque es un género que nunca tuvo una evolución, ¿sabes? No es como la banda que empezaron a cambiar las temáticas Tuvo una evolución en cuanto a sonido, en cuanto a temáticas, en cuanto a todo Y el mariachi no lo tuvo Entonces, ahora siento que ha empezado a renacer un poco más el mariachi Porque precisamente está teniendo una evolución de sonido Representantes jóvenes que tampoco habían Entonces, a mí me enorgullece mucho cantarla Y siempre voy a cantar mariachi Y me encantaría que más jóvenes se sumaran a esta causa, ¿no? Porque es nuestra música Así es Porque aparte, digo, vestirse de charra es toda una tradición Claro Tiene sus reglas Sí ¿No? Cuéntale un poco al público, porque de usar el sombrero, todo, a ver, ¿cómo es? Claro, pues, mira, te cuento Los trajes de gala de charro son preciosísimos, ¿no? Para empezar, yo los considero unas joyas Porque tienen botonadura Los trajes de verdad Tienen botonadura de hilo de oro, hilo de plata Diseños hechos por sastres espectaculares Yo en verdad los considero artistas, ¿no? Y claro, hay ciertas restricciones De hecho, una vez una tía mía me regañó Porque yo salí en unas fotos y se las estaba presumiendo Y me dijo, sales con un piercing en la foto Con tu traje de charra, ¿no? Y yo como, pero, ¿qué? Te van a multar la federación Porque es real, o sea, te pueden multar O sea, no puedes traer piercings Tienes que, o sea, tiene que ser de cierto material El sombrero tiene que estar de cierta forma No puede estar así, ¿sabes? O sea, como, tiene sus reglas Y a mí me traen cortito a mi familia Entonces yo la sigo al pie de la dedo Oye, a ver, cuéntanos ¿Cómo es que entonces tú cantas por primera vez esta música? ¿En estos domingos de charreada? ¿O cómo es que tú quieres incursionar cantando? Pues, todo comenzó Yo empecé cantando desde chiquita En clases de teatro, clases de baile Y de repente un día me di cuenta que es medio sabía cantar Entonces, de hecho, sí llegué a cantar ahí en charreadas De que, oye, oye, mi hija, mi papá, ¿no? Oye, mi hija, ve y échate una canción, ¿no? Y cantaba ahí en las charreadas y todo Pero yo comencé en los concursos de canto de mi escuela Que yo siempre participaba con guapangos Con música de mariachi Incluso para las universidades Que apliqué a puras en Estados Unidos En todas apliqué con guapangos rancheros Ah, mira, qué tal Y de ahí tu gusto para empezar a cantar ¿Por qué nadie tu familia se dedica a esto, sí? No, 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 para nada Yo sé el arrocito negro O sea, no, para nada O sea, mi familia es... Te digo, sí son de charros y todo Pero cantantes no No hay músico, mi familia es química, minera, nada que ver Nada que ver Y aparte, ¿tocas algún instrumento? Pues mira, estuve en clases de piano un tiempo Y medio me acompaño con el piano Pero más como para escribir o para acompañarme Pero así que tú me digas A ver, tú sola, nada más toca el piano, no cantas, no ¿También compones entonces? Sí ¿Y cuántas canciones ya tienes escritas? Digo, ¿alguna grabada, imagino? No, justamente ahorita estamos en la búsqueda de repertorio original Que, bueno, esto fue una serie de covers, ¿no? Y ahora ya estoy en búsqueda de mi repertorio inédito Y estoy hablando ya de compositores Para componer, pues, en conjunto Así es Oye, ¿y con quién te gustaría hacer un dueto algún día? ¿O ya has tenido oportunidad de...? Algún día, algún día Yo amo a Alejandro Fernández Amo a Pepe Aguilar Ángel Aguilar, me encanta también La admiro muchísimo Y alguien que no es tanto de mariachi Me encanta Alejandro Sanz Oye, presentaciones, cuéntanos cuándo te podemos ver Justamente esta semana Tuve una junta con mi equipo Para empezar a organizar las presentaciones Yo creo que a partir de marzo Ya voy a estar anunciándolas en mis redes sociales Igual a ustedes también les voy a informar Antes que a nadie Muchas gracias Y, pues, para que me acompañen Perfecto Pues muchísimas gracias, Nora Gracias a ustedes Muchas gracias por la invitación Esperamos verte pronto Claro que sí Un beso Nos regresamos ahí Los amigos de Clar Música De la noche en fría Suscríbete Gracias.